al Cardenal Bergoglio, que cuando era Cardenal le decía con entusiasmo frente a la beatificación posible del Padre Brochero, la beatificación tiene que ser en Brochero, en tu tierra. Sabíamos de los desafíos, sabíamos de las limitaciones e incomodidades del lugar para esta convocatoria, aunque sabíamos también de su grandeza que ya está en este paisaje que es testigo de la vocación, la misión, la muerte y la pascua de Brochero que vemos que florece y que seguirá dando frutos en esta tierra. Gracias al Papa Francisco que inscribió al Beato José Gabriel. Muchos de nosotros hemos pensado cuánto tardó la beatificación del cura Brochero. Quizá en la providencia de Dios el mismo cura esperaba que un argentino y jesuita sea el que lo haga Beato. Señor de quien procede todo don perfecto, tú dispusiste que el Beato José Gabriel del Rosario fuese pastor y guía de una porción de tu iglesia y lo esclareciste por su ser o misionero, su predicación evangélica y una vida pobre y entregada. Te suplicamos que completes tu obra glorificando a tu siervo con la corona de los santos, por Jesucristo nuestro Señor. ¡Viva el cura Brochero! ¡Viva el Beato, cura Brochero! ¡Fuerte ese aplauso! ¡Arriba las banderas! ¡Brochero y el Beato! ¡Está en nuestras casas, en nuestros templos! ¡Viva el Papa Francisco! ¡Gracias!